Música Mazatlán, Sinaloa, la escuela profesional de danza de Mazatlán festeja 20 años Y lo hace de manera muy especial, con la graduación número 17, cual presentará en el Ángel Azperalta la función estepario 16 bailarines demostrarán su gran talento en el montaje, que estará integrado por tres piezas realizadas por el colectivo Tres Hermanos, de Costa Rica, bajo la dirección de Diego Álvarez y José Álvarez, del colectivo En Ningún Lugar, integrado por artistas egresados de la escuela EPDM y Víctor Manuel Ruiz En rueda de prensa, Claudia La Vista compartió junto a los graduados los detalles de la pieza que se montará en el Ángel Azperalta el sábado 7 de julio a las 8 horas La Vista externó sentirse contenta que la escuela siga siendo un semillero de artistas Resaltó que es un grupo muy especial y que los bailarines tienen un gran talento Una de las metas de la escuela es hacer profesionistas que busquen siempre seguir creciendo y desarrollándose, y con esta generación lo han logrado Foto, Maribel Arredondo cada graduado indicó que sigue para ellos al finalizar su trabajo en la escuela Algunos se irán a vivir fuera, otros tienen proyectos y unos más se unirán a otras compañías de Sinaloa para seguir con nuevos montajes dancísticas Cada año, la escuela profesional de danza reúne a bailarines de todo México y de otros países En el caso de esta graduación, dos jóvenes vinieron de Inglaterra y Colombia Ambos consideran que la escuela hace un gran trabajo y se dijeron muy satisfechos de haber formado parte de sus filas Por último, Claudia La Vista expresó sentirse contenta de que la compañía de danza contemporánea Delfos festejará 25 años en Bellas Artes, en agosto, con un montaje especial En esta nota, bailarines graduados EPDM Mazatlán Estepario